¿Quieres ver los brazos de brazos? Son tanto los horarios como las cuentas atrás Para que así la gente simplemente se meta en los stories Vea la cuenta atrás y diga Vale, pues esto es lo que queda para que empiece la categoría ¿Que dónde lo daré? No lo sé Por eso os digo que stories, dejo el link Y ahí es donde lo terminaré dando Ya está, atento a los stories Vamos con ello Jeremy, buen día, señores 6 días out Vamos, Jeremy No te me lesiones, eh Tú no Yo supongo que este fue el día Que se encontró con Mauro Piaio Puede que esté por ahí, ¿no? Recordar Seguirme por Insta para Cuando entre en directo Que nadie se pierda Se pierda nada El jueves es la conferencia ¿Ok? Que es a las 6 años después Bueno, o sea 5 de 5 y media Que eso A ver, es que el viernes ¿Vale? El prejudging viernes Es Solamente vamos a ver 2-12 O sea, yo voy a entrar Para ver literalmente Solo 2-12 Pero no sé No sé Cuando salen 2-12 Es decir La Olimpia empieza a las 4 y media Y de las 4 y media Pues a las 5 O algo así Pues en algún momento Saldrá 2-12 ¿Sabes? Entonces yo entraré en directo Cuando vaya a salir 2-12 ¿Alguien se acuerda El año pasado Cuando salieron Los de 2-12? O sea, ¿sabe alguien? Yo creo que salieron al final O sea, fue la última Categoría en salir Los que no lo podéis ver en directo A las 2 horas Estarán subidos a YouTube Lo más rápido posible Se subirá a YouTube Vamos ahí Jeremy, pelealo Hay que sacársela A la Gwyn Como enseña, tío ¿Eh? ¡Ostras, Palmeira! Es rival Es rival No sé si lo es Ahí va Ahí va la cosa Madre mía Vector Alba No se pudo resistir Buen día Eso de ir tapado Está en su salsa Hostia, víscer De fondo Es que menuda Menuda se lió En ese gym Ah, esto es lo que vimos Pero claro Verlo en vídeo En buena calidad Es otro rollo Ahí está Tirando de la biblioteca De inglés Pero es que Fíjate en la trip Es que no tiene sentido Es que es brutal El físico de este tío Es que está muy bien hecho ¿Sabes? O sea Es que parece un anime Pero que buen día No tiene tanto brazo Chavales O sea Está muy bien compensado Tío Mirad Que a lo mejor No quieran brazos Muy grandes Pero En el sentido De que el brazo Como que Opaque El hombro O el pectoral Pero si tu Brazo está perfectamente Compensado Con tu pectoral Y tu hombro O sea Tú no ves que este brazo Sea Extremadamente grande En comparación Con el pectoral Y el hombro Que tiene O sea Va muy acorde Pues nada Ya Va quedando menos O sea Yo la verdad Que tengo Bastantes ganas Este año De la categoría De Memphis Esperemos por lo menos Que esté en la lucha Jeremy O sea En principio Debería estarlo Subió Jeremy una historia Y no nombró a Banks A ver Que historia ha subido Diego Classic Summerfield Joder Quien es el Classic De los dos Macho Ahí está Con retaco Clarida Con la gorrita De 1900 Love it Y este es el listado Du 46 atletas Y este va a ser El orden de salida O no Puede ser ¿No? Ostras Puede ser Porque claro Han puesto el 46 A Banks Imagínate Mauro y Brandon Hendrickson Están bastante close Como sean así Joder Como sea esta tanda Tú imagínate Kyron Brandon Hendrickson Juntos Jeremy sale No creo Pero si es así Y Ryan Terry Sale en la última tanda Con Banks Joder Morris Cuidadito con Morris Tío Este tío Va a hacer mucho daño En este Olimpia Lo que pasa es que No veo a Víctor Valdivia No sé que ha pasado Tío Si No aparece tronco Bueno Continuemos Con esta vaina Chicos Vamos a ver Nuestro hombre Mauro Piai Mucho seco A ver Con Kaike Los dos más secos ¿Dónde estamos tío? ¿En España o dónde estamos? Tío Yo creo que en Brasil No, no Pero muy heavy Está petado de brasileños Tío Y espérate En media hora Es cuando se revienta el gimnasio Es que ese gimnasio es donde ha ido todo el mundo Fíjate las piernas de Kaike Tío Va con el buen peinadito ¿Y cómo estás se sintiendo? Va a ser tu primer No un primer cualificado Pero tu primer Olimpia Yo estoy como nervoso Pero es más por la sensación Aquella de ser la primera vez Algo nuevo ¿Sabes? Una cosa nueva Fuera de la zona de confort Sí Eso que es bueno Deja la cabeza bien tranquilazito ¿Sabes? Ya estamos entrenando Claro, Kaike Kaike hizo la de Mauro Y... Pero claro, Kaike clasificó Kaike compitió antes Hace dos semanas O tres compitió, creo Y... Va con la Wade Está clasificado ya para el Olimpia Del año de venir Único que depende de ahora Yo no tengo 20... Meio día, una hora Y estaba aludado No, no, el vídeo Va a estar aludado 24 horas Claro Seis Seis Eighty Eleven Olimpia Ostras, llega buen día Holy Llega buen día Llega padre A ver un poquito Cómo van Los de parvulitos No, pero él es como No vamos a despegar agua Ahí estaban Es que claro, no sé Quien ha hecho se liada de Dios Lo ha visto bien Lo ha visto bien, buen día Lo ha visto bien Ha hecho buen pechito Un, dos Cinco Seis Esa venita del pectoral Bien rabiosa Dice, quiero ver unos Lo que es estar seco Demasiado Va partidísimo, ¿eh? ¿Notas? Vamos, Mauro, dale tú Vamos, baby Aquí cada uno con su magia Este no tiene piel, ¿sabes? 5 sets no más aquí 3 sets no más Se le ve bastante mejor a Mauro que el otro día ¡Vuelve! ¡Vuelve! Están listos, chico ¡Pum! 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 Bueno, ya el trabajo está hecho, aquí la gente no viene a mover grandes caras, 3 doritos más tarde. Puta que paño, que comen en Brasil, porra. Lo único que puedes hacer ahora es perder un poco de agua y enche bien un grupo, se estrenan más para poder descargar y que vaya el cuerpo esté estimulado, que no otra cosa. Chil, 100%, Raúl llega esta noche, por eso finalizó vídeo, después ya por la tarde estar tranquilo y a partir de mañana ya los vídeos serán con Raúl, ¿vale? O sea que ya... Bueno, pues ahí lo tenemos compañeros, Mauro con Kaique, Raúlito está ahora mismo, está llegando para decirle cómo debe comerse esa torta de arroz y nada, vamos a ver simplemente Corey Morris, ¿vale? Otro mens, ya que estamos con los mens, vamos a adelantar directamente para ver a dos semanas a ver qué podemos ver de Morris, ¿no? Yo creo que este tío, como haga muy bien las cosas, top 5 va a estar, ¿eh? ¡Vaya pelotas! Este se lo va a poner también, yo creo que es muy difícil a Hendrickson y Buendía. A ver, no se ve detalle porque está a dos semanas. Este tío en dos semanas acaba de quitar el agua y se queda fino. Si no, mira a Diogo, tío. Lo de Diogo no tiene sentido. Diogo a cinco semanas parecía que no iba ni a competir, tío. Y ahora mismo está sequísimo. Y luego os digo una cosa, el abdomen de este tío tiene que ir apretadísimo. Tiene un físico, pues eso, muy de menfisic. Muy redondo en los grupos musculares de arriba y seco el abdomen. Ya es lo que os había dicho. Este tío va a llegar muy bien. Muy, muy, muy bien. Y esto es a dos semanas. El compa se anima. Este pavo, en cuanto afine los grupos musculares de arriba, la cintura que está ahí ya. Es que, tío, ¿cómo puedes tener la cintura así y estar tan putamente enorme de arriba, tío? O sea, ¿cómo puedes tener el abdomen tan seco y tener un hombro así, lleno, bombeado? Es que, tío, son solo cosas de menfisic y gente con genéticas muy locas. Y luego la espalda de este tío es brutal también. O sea, que aquí no deja posing. Ahora lo vemos en Instagram para que la gente... Que la categoría de menfis es la categoría que más se necesita genética sobrehumana. Es que sí que es cierto que se pide algo muy loco, tío. Bueno, no es que se pida, sino que salen físicos muy locos, tío. Muy, pues, de dibujo animado. Vamos a ver el Instagram de este tío. A ver si ha subido alguna actualización. Seguramente sí. Esto es lo... Yo creo que esto va a ser lo más reciente, pero claro. Esto es a 32 días. 32 días es a cuatro semanas. Que esto creo que ya lo vimos. Pero mira la espalda, ¿eh? La espalda es brutal. Como este tío llegue condicionado... Va a estar sin duda entre Chiron, Hendrickson... O sea, es ese... Es ese físico. Mira lo oblicuo, tío. ¡Boh! Va loquísimo, tío. Esto es de su anterior competición. Madre mía, chaval. Le veo top 5 casi seguro. Si no, lo lía. Si no, lo lía... ¿Cómo puede tener una cintura así? Genética, amigo. Aparte, salto... Un tronco alargado... ¡Gracias!